Ningún canal está hablando de esto y puede ser la oportunidad para los creadores de contenido de crecer de una forma bestial. Y vamos a hablar sobre una beta que lanzó YouTube aproximadamente en septiembre, que se llama YouTube Shorts. YouTube Shorts es prácticamente la competencia de TikTok. Esto se lanzó en septiembre, únicamente en los países de Estados Unidos e India. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, si tú te metes a la aplicación, obviamente si eres de la parte de habla hispana no te va a aparecer, pero había una opción chiquita que decía Shorts, entonces la presionabas, podías grabar, tenías acceso a una biblioteca de música, algunos efectos. Era exactamente lo mismo que TikTok. Si nos ponemos a comprar YouTube con TikTok, la realidad es que es una diferencia inmensa. Sé que voy a sonar feo lo que voy a decir, pero la verdad es que TikTok tiene un contenido muy repetitivo. No digo que sea malo, pero es un contenido muy repetitivo. Siempre ves a las personas bailando la misma canción, siempre ves a las personas utilizando el mismo efecto. Y a la larga, pues es un contenido que... también uso TikTok. No digo que esté mal, simplemente digo que YouTube Shorts tiene más oportunidad de ganarle en ese sector. Y es a lo que vamos. En YouTube Shorts puedes subir contenido más de valor y puedes posicionarte mejor. Por ejemplo, alguna guía corta, por ejemplo, alguna review corta. Aquí es donde pueden empezar a subir los clips de los mejores momentos que les hayan pasado en Twitch o los mejores momentos que les hayan pasado durante su stream, siempre y cuando cumpla con las siguientes características. Tu video tiene que durar menos de 60 segundos. Tener una resolución vertical, por ejemplo, esta resolución que ves aquí, pues al revés, ¿no? Inviertes los números. Por ejemplo, esta es de 1920x1080. Bueno, la volteas y sería de 1080x1920. Y por supuesto, poner en el título el hashtag Shorts y también en la descripción. De esta manera vas a ver que tu video al principio no va a tener muchas visitas, pero me di cuenta de unas cosas muy importantes y muy interesantes. Como se darán cuenta, he puesto siempre el hashtag Shorts en estos videos chiquitos de acá. Ya ven que dice Shorts, Shorts, Shorts. Bueno, fíjense este de acá. Este es un video de Among Us. Lo subí el 3 de noviembre. Hace aproximadamente una semana. Sí, hace una semana. Y en menos de una semana, obtuve 457 visualizaciones. Ahora puedes pensar, ¿qué hiciste? O ¿cómo le hiciste para que se hiciera viral? No hice absolutamente nada. Ni siquiera necesitas poner etiquetas en esto. Ni siquiera importa la miniatura porque no la puedes poner. Lo que importa aquí es únicamente el título. Y ya. Ya. No necesitas poner nada más. Si ya es esta parte del video, te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube. Seguimos con el video. Como puedes ver, de este lado, de la derecha, aparecen las fuentes de tráfico principales. Fíjate nada más de dónde viene el 76% del tráfico. ¿Sí? El 76% viene de una parte que hice cortos, también conocida como Shorts. Que, ojo, esto todavía no llega a Latinoamérica, pero ya me puedo posicionar desde este momento. Entonces, ustedes pueden poner, subir un clip o algo que dure menos de 60 segundos. Y inmediatamente se va a posicionar. Tengo alrededor de 464 visualizaciones y ya tengo 4.8 horas. Y, ojo, la media de reproducción, que es una de las cosas con las que siempre batallo, es del 62%. Si esta media yo la comparo con otros de mis videos que tengo aquí, la verdad es que sí está bastante alta. Por ejemplo, mi video más popular, que tiene 16.000 visualizaciones, tiene una media del 28.5, del 29.8. La verdad es que no paso del 50. Ahora, ustedes me van a decir, ¿para qué te sirve la media? La media te sirve para aumentar lo que es tu cobertura. YouTube te evalúa tres cosas. Las impresiones, que es la cantidad de veces que aparece dentro de los resultados de búsqueda tu video. El porcentaje de clic en las impresiones, también conocido como CTR. Por ejemplo, tú subes un video de Fortnite. Ese video de Fortnite le apareció a 100 personas. De esas 100 personas, solamente la mitad le dio clic. O sea que tienes un CTR del 50%. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a la tercera cosa que se evalúa, que es el tiempo de visualización. Si esas 50 personas se quedan hasta el final del video, entonces YouTube por defecto va a ver que tu embudo está más grande y va a empezar a recomendar tu video. No sé si a veces que te ha pasado que estás bajando YouTube y de la nada te empiezan a aparecer videos de canales que ni siquiera estabas suscrito. Entonces eso es lo que te aparece. O sea, empiezas a recomendar tu canal. Ahora, si te vas a la parte de cobertura y te vas aquí, esto es prácticamente el embudo de YouTube. Aquí podemos ver lo que son las impresiones, luego el porcentaje de clics y luego las visualizaciones procedentes y la duración media de reproducción. ¿Qué quiere decir? Pues entre más tiempo se queden durante el video, pues mayor es la recomendación que hace YouTube. Por ejemplo, YouTube recomienda el 44.9 de mis videos. O sea, está excelente. Entonces tú tienes que empezar a subir eso. Y una excelente forma de subir eso es gracias a Shorts. Ahora muy bonito y todo, pero vamos a empezar a hablar de las desventajas de Shorts. Shorts actualmente solamente está en Estados Unidos e India. Por lo tanto, vas a llegar a un público que probablemente no hable tu idioma. Aunque por otro lado, los Shorts también se combinan junto con la sección de historias. Y eso te puede ayudar bastante para poder llegar a la parte de habla hispana. Los YouTube Shorts no son monetizables. Así que si tú ya tienes la monetización, por más visitas que tengas, la verdad es que no vas a tener ni un solo centavo. A menos de que reproduzcan los YouTube Shorts directamente desde tu canal. Pero si les aparece en recomendados o en la sección de historias y videos cortos, no va a contar absolutamente nada. Pero te puede ayudar bastante a crecer tu tiempo de reproducción. Así que si todavía no monetizas, eso te puede ayudar a subir bastante, bastante, bastante el tiempo de reproducción. Que son las 4.000 horas de reproducción. Ahora, otro consejo que les doy. Una vez que suban sus YouTube Shorts y ya los tengan, necesitan hacer una configuración muy importante. Se tiene que ir a la parte de personalización. Y dentro de personalización, van a irse a la parte de aquí, que dice añadir sección. Aquí van a buscar la que dice videos cortos. Aquí yo ya no la tengo seleccionada, pero la van a seleccionar y les va a aparecer aquí arribita. Pónganla hasta arriba, ¿sí? Porque esto es lo que le va a aparecer únicamente a los teléfonos móviles. Como puedes ver, dice, esa sección solo se puede ver en la aplicación de YouTube. Y precisamente, si yo me voy, por ejemplo, a mi canal, van a ver que solo aparecen las subidas y las listas de reproducción. Pero no aparecen los YouTube Shorts. O vaya, vaya, entonces si me meto a mi canal y me desplazo hacia arriba, ves que está esta parte que dice videos cortos. Entonces, como puedes ver, están todos los videos cortos sin ningún problema. Y entre más YouTube Shorts empieces a subir, pues mejor te va a empezar ahí. Si este video te fue de mucha utilidad, te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal presionando el botón de aquí o viendo los videos de por acá. Debido a que solo el 2% de las personas que ven mis videos están suscritas al canal. Así que vamos a subir ese número. Que tengas un excelente día. Y que la fuerza te acompañe. Bye. Ya casi, ya casi. Ya. Uff. Uff. Estaba nada. Estaba.